ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Monster Legend Y vamos a hacer una review Bastante rápida porque ando con Muy poco tiempo, pero Creo que grabaré la parte De la review en la que subo de nivel al monstruo Porque tengo que gastar Oro, perdón, comida Ahora mismo y grabaré por la noche Cuando vuelva seguramente Algún que otro ataque de PvP Como para que no quede tan secota La review Decir que también quería hacer este video Antes en el sentido de que tenía Ganas de ¿Cómo es? Vamos a esperar que cargue todo eso De ver Si me había salido un BIP o no No sé si lo recuerdan Pero bueno La primera que tuve la oportunidad De quitar la interna Y adelantarlo Lo hice porque soy una llosa de mierda Y bueno Y aquí el resultado Lo tenemos por aquí Como pueden ver Muy contento Porque me salió Adroid No es lo mejor que me pudo haber salido También estaba tratando de sacar a un Shiran Pero bueno Como digo siempre No es lo mejor que puede llegar a salir Pero teniendo en cuenta Que es gratis O sea que es un monstruo pago Y que lo sacamos gratis Bueno no vamos a andar quejando La estética del monstruo Pues está bastante genial De todas formas Así que bueno Tengo sus ataques aquí anotados Decirles que es un atacante ¿No? No es Yo no sé En un momento Como que lo recordé de otra forma Y pensé que tenía un Un stun grupal Pero no Es un atacante Y como ya he dicho En varias ocasiones Que me han preguntado Y lo he dicho En uno que otro video Yo creo que Por ejemplo Tetispet Es muchísimo mejor Que este bicharraco Pero bueno Lo que toca ¿No? O sea Es VIP ¿No? Y bueno Básicamente Jala un poquito con eso Vamos a reclamar esto Que de hecho Tuve que haberlo reclamado antes Por suerte Esto da mucha comida Vamos a darle otro más Ahí está Porque no tenía comida En realidad Para terminar el reto Pero bueno Yo creo que ya con eso Ya con esto llego Entonces Vamos a empezar a alimentarlo Sin más Podemos ver que Solo salta para arriba Tiene una garrita Está bastante chula La verdad La garrita que tenía Al principio Estaba bastante chula No me acuerdo Si iba ese ataque O no iba Es de presión Me parece que Si lo había dejado Anclas Perdidas No Pero lo voy a poner acá Así Vamos a ver Anclas antiguas Este lo vamos a dejar acá Porque es el grupal Fuerte El grupal de 45 El típico grupal De atacante La verdad que Tampoco es que esté mal Como un atacante de agua Pero Lo que tiene Es que de pronto Como digo De atacante De tispet Es mucho mejor Y más fácil de conseguir Descompresión Lo vamos a poner acá Y nos estaría faltando Un ataque Que tiene un escudo Que puede llegar a ser Este escudo de agua fría Puede llegar a ser útil Seguramente Porque Un escudo de cuánto Es un escudo Bueno no dice Dice grande Pero creo que debe ser Un escudo del 50% Será Y este es el que yo Recomiendo entre comillas En ataque Que este iría acá Pero yo no se lo voy a poner La verdad Es un individual De 70% Que hace bastante daño La verdad Pero Hay uno de 60% Si no me equivoco Que es el que borra recién Por eso dije Presión de no se que Mira de momento Lo voy a poner acá Para que deje de salir Pero Igual que si no sale Lo dejo Si no sale El otro lo dejo Pero el otro de 60% Solamente tiene 10% Menos De daño Tiene muchos turnos Menos de cooldown Y es de tipo especial O sea que en realidad A mi me parece mucho mejor Que tenga un poco menos de daño Y que lo pueda usar más seguido Este Y encima tiene sangrado Yo creo que está bastante bien Lo que pueden hacer Es cambiar Al desangrado Podrían dejarlo Y podrían cambiar Descompresión Que como digo El otro tiene 10% más Pero Lo que tiene descompresión Es que es de tipo especial No nos quedan tantos ataques De agua Ven Podrían cambiarlo acá Pero gastan Miren Gastan la misma energía Y tiene 3 turnos Menos de cooldown A mi me parece Que es muchísimo mejor este O sea que es mucho mejor Descompresión Así que vamos a terminar De subirlo al 100 Y vamos a cortar aquí El vídeo Para que yo pueda Continuar Por la noche Cuando Este Ya tenga tiempo Para hacer unos ataques Spvp en condiciones O usarlo en la mazmor Quería alimentarlo Porque yo llego Tipo 4 Y a esa hora ya Con suerte Con suerte Llego tipo 4 Y a esa hora ya El reto terminó Entonces quería terminar De avanzar aquí En el reto Así que bueno Lo vamos a dejar ahí Vamos a hacer un corte Y voy a retomar Con unos ataques Spvp a la noche Bueno people Como están Como digo siempre Como digo siempre Que para ustedes Estos son segundos Porque luego en la edición No se nota Pero para mi Suelen ser horas Cuando corto un vídeo Bueno en este caso Lo corté El viernes Y estamos a martes Miércoles Estamos a miércoles Y bueno Y la razón es Que bueno Aquí estamos en carnavales Y pues normal Los carnavales Aquí Este Se festejan Muchísimo Tanto en el Local Como en el Restaurant Tenemos muchísima gente Y bueno Se complica Se complica Cero tiempo Así que bueno Vamos a retomar Esto A ver que me acuerdo De lo que había grabado La semana pasada Este Había dicho Que bueno Y vamos a hacer El El parate De la De la review Esta de Adroid Así que bueno Vamos a Retomarlo Lo tenemos Si no me equivoco Por aquí Ya al nivel 100 Como lo habíamos dejado Lo habíamos dejado Así en plan Atacante ¿No? Si Entonces Bueno Es que está jodido Yo le voy a poner Bueno Aunque ya Las mazmorras No se hasta que punto Lo voy a usar Porque no se si ponerle Lo que le pondría yo Son dos de fuerza Y una de velocidad grupal Pero viendo que De atacante En lo que vendría a ser Entre comillas Un combo Pip Que es el único lugar Donde voy a usar a este monstruo Suelo usar mucho A A Zayla Con Zayla me sobra ¿No? Lo que voy a hacer Claro Porque esto no tiene Ninguna joya Lo que voy a hacer Es ponerle Una de fuerza Y dos de velocidad grupal Ustedes obviamente No lo van a poner así Lo van a poner Como yo les digo Dos de fuerza Y una de velocidad grupal O de velocidad individual Dependiendo De si lo van a usar En un equipo O no Yo de momento Lo voy a usar así Porque Tanto en las mazmorras VIP Me va a servir Ahora no me va a servir Mucho en el En lo que vendría a ser Esta porquería del Nemesis Porque ya terminó Así que en eso No me va a servir Pero bueno Yo lo voy a dejar así Y lo vamos a ir a probar En el PVB No vean No vean Lo regular Que voy en el PVB Porque Miren He dejado esto Ya hace rato acá O sea Como que nos entró Un montón Y ya me veía venir Como que me habían Re contra rebajado De copas Como la temporada pasada Y no La verdad Que esta defensa De tanques Y más con el Libursus Es el 130 Que ni runas Tiene Si no me equivoco A ver Esperen Porque antes de hacer esto Vamos a ver Porque si no me equivoco Hay esta porquería Para abrir espacios En descuento Vamos No es que tenga La pardada de gemas No Pero igual A ver Si quiero abrirlo Claro Me vale 13 En vez de 25 Para casa Vamos a abrirlo Y ya que estamos Le vamos a poner otra runa Ahí Listo Ahí nos queda Con 150 Casi de vida 150 mil de vida Y ya veremos Luego Mi plan De momento Es este Comprar gemas O sea Comprar gemas Para Para poder Comprar runas Más que nada Para este monstruo Exclusivamente Pero bueno He recargado ya Y tengo el dinero aquí Pero bueno Donde Y no me salen ofertas Como siempre La típica de De las 2000 gemas Por 30 dólares No sale La de Creo que son 500 gemas Por 10 dólares Tampoco salen Que son las que más convienen Y Es la típica Tienes el dinero Y no salen Lo que hay Es el típico descuento De toda la vida Que bueno Tenemos 50% De descuento aquí Las 1700 Te valen Creo que 50 dólares Y es que no me No me conviene Sinceramente Porque en 1750 dólares Y Pues no sé Por menos Que vendría a ser 30 dólares Te llevas 2000 Con esa super oferta ¿No? Entonces Esperaré Esperaré Y veré que onda Y Pero seguramente Eso se vaya Para runas ¿No? Entonces bueno Vamos a venir aquí Y vamos a ver Que tal Vamos a cambiar El equipo Y nos vamos a llevar A este muchacho Al muchachón VIP Este Por más que no tenga Mucha fuerza Que de hecho No tiene casi nada Yo creo que va a dar Un buen rendimiento Por el tema De las grupales ¿No? A ver Vamos a buscar Algún Algún enemigo Medianamente En condiciones O muy en condiciones Me dije medianamente Macho Esto de que voy a recibir Otro criotan Yo no sé Ah bueno Por eso también En todo este tiempo Pues ya dimos No por perdida Pero Pasó algo Claro Yo no pude hacer nada Sinceramente Muy poco En lo que vendría a ser La carrera ¿No? Joder Pero que Bueno Vamos aquí Muy poco La verdad O sea Hice lo que pude Cuando grabé el video Y tal Íbamos primero Pero ya como que nos pasaron Y ya nos desanimamos Un poco Porque claro No es como las otras carreras Esto es full actividad En todo momento O sea Como que llega un momento Que se pone un poquito exhausto Resulta que yo luego Entro a mi A mi cuenta secundaria Que es la que dejé jugando La que dejé cuidando Nuestro clan Y el equipo que va primero Lleva recién un millón O sea Que si yo hubiese visto eso La semana pasada Nos hubiésemos ido todos ahí ¿No? La verdad que me sabe muy mal Sinceramente Por el tema este De que nos hubiese venido bien Sinceramente Hubiésemos ganado Muy sobrado Si nos hubiésemos ido Todos a nuestro equipo Pero bueno Bueno Volviendo con lo que compete Que vendría a ser La review de este muchacho Ya podemos ir viendo que Que no hace la verdad Una gran Ni una descomunal Cantidad de daño ¿No? O sea También tiene una sola runa Y es como bastante pechito Pero tampoco es que Que esté muy bueno ¿No? O sea A ver Es más Yo creo que se va a morir Vamos a tratar De sacarnos de encima Este cabrón Si con eso Nos lo sacamos de encima O nos podemos dar Un escudaco Y de paso sacarnos A proporción Un escudo del 30% ¿Cómo es que el escudo grande No era del 50% O del 60% Ahora resulta que es del 30% Eso no es grande macho Bueno Vamos a matar A este cabrón Ya de una vez Ahí le hincamos El arponazo Y vamos a ver Si le podemos Tenemos dos turnos Así que podemos Darnos Regeneración con uno Y eso nos curaría Prácticamente de forma instantánea ¿No? O sea Ahí Perfecto Y ahora podemos tratar A ver si le aplicamos Algún efecto negativo Decente Bien Bien, bien Le quitamos toda la energía Eso nos vino de lujo Creo que voy bien con la hora No tengo A ver Opa No tengo mucho tiempo Para grabar tampoco Ese cabrón tiene evasión O sea que no le vamos a hacer nada Podría darme doble daño Sí, porque de todas formas No lo voy a matar Sí, voy a Voy a darme doble daño La verdad Eso curaba De toda la vida Ni me acuerdo Y Ahora sí vamos a ver Le aplicamos sangrado Y en teoría Se tendría que morir ¿No? Ahora le vamos a meter Un grupalazo también Un grupalazo con demais acá Ah no Lo que tengo es potenciador de daño Bueno No, creo que no se muere ¿Eh? No Quedó a poco y nada Como tenía esa reliquia Mira Me había olvidado Ven que miren Es la misma reliquia No sé si recuerdan Los que estén más atentos A los videos Y los vean todos Es la misma reliquia Este El báculo Báculo energizante Que le puse Al cabrón este De gozo De ¿Cómo se llama? Ah De Simsaya Y cuando la probamos En la review Le golpearon Y le dio energía A todos Y acá con demais Me da energía A uno solo No sé por qué será No sé si es porque Tal vez Estuve pensando Tal vez Si lo golpean Con un grupal Le da energía A todos Vaya a saber Dios La reliquia se activa Y se activa de forma grupal No sabría decirlo eso Si alguien lo tiene más claro Que me lo diga Porque tengo toda la duda O sea que A veces me da A uno solo A veces me da todo Estaría bueno Poder saber bien Cómo funciona esa reliquia Bueno No voy a hacer más combates La verdad Porque estoy muy corto de tiempo Y yo creo que ya Ahí se vieron todos los ataques Como les digo No es ninguna joya No les voy a mentir No es ninguna joya Ya lo dije en la otra parte del video Tetispet me parece mejor Me parece más fácil De conseguir y todo Pero bueno Este monstruo Tengan en cuenta Que no lo pagué O sea es un monstruo de pago Pero que salió en los cruces VIP O sea que en realidad Es como si me lo hubiesen regalado Prácticamente más yo Con la super mala suerte Que tengo en los cruces Sacarme un monstruo VIP En las tres fases De cruces VIP Saqué al Nox Y saqué a este Sé que hay gente Que se hinchó a VIP Pero bueno Yo tengo mucha mala suerte La verdad Eso ya lo sabemos todos Y solamente pude sacar estos dos Así que bueno Hasta aquí la review De Android The Forgotten Veré si puedo ya editarla Y dejarla subiendo ahora Si no mañana Y poco más que decirles En la noche O cuando pueda También terminaré De grabar la otra parte De la review de Metalilla Así que poco más que decirles Un saludito Y los dejo en el panda ¡Suscríbete al canal!